Comparito, mi querido José Antonio, digo, si no quieres que vayamos a visitar a tu familia de Iztapalapa, ¿verdad? Te vas a llevar a donde llevas a los dos turistas que recogiste en el hotel del Centro Histórico, mi compa. Hace algunos días fui destituido de mi cargo por el presidente Omar Terán Robles. Brazo ejecutor, cómplice y encubridor del narcotráfico de este país. Revisen el oriente venezolano, la zona de Carúpano, Guanta, Río Caribe, a ver qué imágenes arrojan los satélites. Estamos buscando embarcaciones pequeñas, tipo pesquedos. Para esas toneladas tienen que ser muchas embarcaciones, así que estamos en busca de una rodilla. Ya, dicen un amor a Aurelio completamente. ¿No es lo que quieres verlo hundido? Patrón, a él le mandé una foto mejor para que confirme si hiciste eso. La DEA presiona al gobierno mexicano. Han sido encubridores y socios del narcotráfico de este país. Porque Aurelio Casillas, alias el Señor de los Cielos, fue el principal patrocinador de su campaña para llegar al poder. Pero el acorralado es otro. El Señor de los Cielos, este lunes, a las 10.09 centro, las noches de...